En el corte de Belén, a la estrella, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche vuelva. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche vuelva. Si quieres comprar pan más blanco que la azucena, en el corte de Belén, la Virgen es panadera. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche vuelva. Tuxi, 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 tuxi. Apúrate, mi burrito, vos no saberás Jesús. Con mi burrito, sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito, sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén, si me ven, si me ven, hoy camino de Belén.